Obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Las batallas las ligamos sobre nuestras rodillas. Cegamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Al estar de rodillas somos más altos y más fuertes. Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. ¿Cuál es la carga más pesada que usted haya llevado en su vida? La mayoría tendríamos que pensarlo por breves momentos, pero algunos diríamos, recuerdo exactamente lo que fue. Podría ser una de varias cosas. Teníamos la mayor oportunidad de la vida, nos equivocamos al decidir y la perdimos. Tuvimos un accidente automovilístico, murió nuestro mejor amigo y no pudimos sobreponernos. Tuve un aborto, lo lamento y jamás lo olvidaré. Hubo un tiempo en que tuvo riquezas y todo lo perdió apostando en juegos de hacer. Y luego Dios le llamó a predicar el Evangelio, servirle de alguna manera y decidió mejor no hacerlo. Y desde entonces no ha sido feliz. Estaba bien casado, hermosa familia, preciosos hijos, pero los dejé creyendo que había algo mejor y ahora no tengo nada. Hay todo tipo de cargas pesadas que la gente lleva, pero hay una carga más pesada que las demás. Y de esto quiero hablar hoy. Hemos venido hablando de cómo manejar las cargas de la vida que usted y yo confrontamos. Hablamos de cómo confrontar la carga en la vida de otros, cómo reaccionar ante eso y cuál es la más pesada de todos. Esta es una de las más engañosa porque aparentemente algunos están muy bien. Y en lo profundo sabemos que no es así porque lo que Dios dice es verdad. La invito a buscar el capítulo 9 de Hebreos y que ahí leamos los versículos 24 al 28 de ese capítulo. Luego quiero que indaguemos para ver cuál es la carga más pesada. Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, que en aquel tiempo era responsabilidad suya. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuál es la carga más pesada? La carga más pesada que lleva la humanidad es sencillamente el pecado y las consecuencias del pecado en nuestra vida. Esa es la carga más pesada. Y aunque una persona no lo sienta, pues dijimos que es una carga, es un peso, un peso emocional. Para algunos puede llegar a ser cansancio, desaliento, desesperación, pero es pesadez de alma y espíritu. Muchos llevan esa carga sin darse cuenta qué es, y por eso, como no saben qué es, se equivocan al intentar aligerarla debido a la desesperación del cansancio y todo lo demás, y se meten en mayores problemas. El pecado es una carga muy engañosa, y aunque aparentemente la persona demuestra estar bien, en su interior es ineludible la naturaleza de la culpa y del pecado. Y la gente echa mano de muchos recursos intentando eludirla, pero es inútil. Y lo niegan, intentan justificarlo, quieren excusarlo, quieren culpar a otros de sus sentimientos, y a veces lo que hacen es culpar a sus sentimientos espirituales de un malestar físico. O sea que dicen, es un malestar físico, atravieso por un mal momento. La presencia en sí, la misma esencia y el carácter del pecado y la culpa son destructivos. Desgastan nuestro cuerpo, nuestra alma, carcomen nuestra mente, fragmentan el pensamiento. Y no importa lo que haga una persona, ya sea toda la prominencia y el prestigio que el mundo ofrezca, o el alcohol, el sexo, las drogas, lo que sea, no podrá escapar la carga del pecado y sus consecuencias. Y muchos dicen, yo no creo nada de eso. Cada noche al acostarse en la oscuridad están a solas y aceptan en su interior que hay algo más allá de lo que están dispuestos a amnistir. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pensemos por un momento y meditemos en el peso que eso conlleva. Son cuatro consecuencias de vivir sin Cristo. Aquí están. La primera, vivir en esclavitud. Y alguien dirá, yo no soy esclavo. Preguntemos a cualquier alcohólico, o a cualquier persona adicta a drogas o sexo. Si preguntamos, ¿es usted esclavo? Claro que no. Puedo dejarlo cuando yo quiera. Los centros de rehabilitación están llenos de gente que dijo no ser esclavo hasta llegar a la desesperación y por fin confesar que no todo marcha bien en su vida. El pecado es esclavitud para muchos, no importa lo que sea. Es esclavitud inevitable, con una excepción. Así que una de las cargas de las consecuencias del pecado es la esclavitud. La segunda es esta. No solo es esclavitud, sino todo este asunto en la vida de cualquiera que a menudo no se admite que es separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. No conozco su caso, pero no hay nada en la vida que valga la pena que yo me sienta separado de Él. Y aunque sé que si somos salvos jamás seremos separados, un perdido está separado de Dios. Es la idea en sí de ser separado de Dios. La Biblia es muy clara. Por ejemplo, podemos buscar muchos pasajes en los que la Biblia habla de que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Y al pensar en estar separado de Él, si una persona no tiene mentalidad espiritual, eso no la altera. Pero si somos creyentes, deseamos la voluntad de Dios y buscamos vivir una vida ejemplar. Si el pecado entra en nosotros como creyentes, y si lo toleramos sin que nos moleste, debemos detenernos y preguntarnos, ¿es verdad que soy salvo? Dios lo detesta. Detesta todo tipo de pecado, y la razón para esto es porque ve lo que ocasiona en sus hijos. Veamos lo que sucede con millones de personas que han sido engañadas, creen todo tipo de errores, y están bajo todo tipo de esclavitud. No entienden lo que les pasa, pero no son felices ni exitosas. No es con dinero, placer, prestigio o prominencia que podemos lograr el éxito. Y entonces, ¿qué ocurre? Viven separados de Dios, y todo rechazo del mundo no lo cambia. El pecado es separador, separa familias, separa amigos, pero más que nada nos separa de Dios. Y por ejemplo, busquemos en el libro de Efesios, capítulo 2, por un momento, y notemos lo que dijo Pablo sobre este asunto del pecado, y cómo nos afecta. Capítulo 2, verso 1 dice, Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, es lo que hace el pecado. Nos insensibiliza a las cosas de Dios, nos destruye el espíritu. Y si una persona decide vivir de manera impía, lo que dirá es esto, decido ser insensible a las cosas espirituales. Por eso, si una persona es salva por la gracia de Dios, ¿qué sucede? Es transformada. La salvación nos pone en relación con Dios. Nuestro espíritu se aviva. Ahora podemos hablar y relacionarnos con Él, y no estando muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la postestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturales a hijos de ira. ¿Y qué es la ira de Dios? Porque esta es la tercera. Primero, la esclavitud del pecado, separación de Dios, y aquí, la ira de Dios. Busquemos Juan, capítulo 3, versículo 36, después que el Señor habló con Nicodemo, y al llegar casi al final, escuchemos lo que dice. Verso 36, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, que significa no creer en Él, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la condición de la persona perdida, la carga con la que lucha. Vive en esclavitud de pecado, y alguien dice, no soy un adicto al alcohol, al sexo, no estoy en drogas, ninguna de estas cosas, porque me dice que soy esclavo. Puede ser esclavo del orgullo, o esclavo de lo que anda buscando en la vida, ya sea prominencia, prestigio o fama. Puede ser esclavo de lo que sea. Todos somos esclavos de algo, a menos que Jesucristo viva, gobierne y reine en nosotros. La esclavitud es primero, y separación de Dios. Pero, por ejemplo, alguien dice, yo no soy cristiano, puedo orar a Dios y oye mi oración. No, no es así. ¿Cómo puede ser tan orgulloso, egoísta y arrogante para decirme que Dios no contesta mi oración? No soy ninguna de esas tres cosas. Solo le digo lo que dice Dios. Él no oirá las oraciones de los malos, a menos que sea su oración una oración de confesión y arrepentimiento hacia Dios. ¿Por qué? Eso es lo que el mundo no quiere entender. Que por su naturaleza el pecado me separa del Dios santo que dice que detesta el pecado. No detesta el pecado, detesta el pecado, todo lo que sea pecado, porque destruye todo. Destruye a sus hijos. Por eso lo detesta. Así que la ira de Dios es su odio, enojo y animosidad, escuche, hacia todo lo impío. Odia el pecado en nosotros, sí. Y al mismo tiempo nos ama, sí. Si somos salvos por la gracia y pecamos contra Él, ¿estamos perdidos? No. La salvación eterna no depende de mi conducta, sino que depende de la relación con el Dios omnipotente por medio de Jesucristo. Yo soy salvo por su gracia, amor, merced y benignidad. No es por ellas ni sostenido por mí mismo. Debemos vivir una vida recta y santa delante de Él, pero no seguimos siendo ni nos mantenemos salvos por nuestra conducta. Hay otra parte de esta carga y es simplemente, esto es, la muerte eterna. En Apocalipsis 20 habla de la muerte segunda y la segunda muerte es la muerte eterna. Morimos físicamente, pero espiritualmente una persona muere para siempre. Es la segunda muerte. Y dice, los que mueren la segunda muerte son lanzados al fuego. Quizás alguien diga, yo no creo en eso, no creo en el infierno, permítame decir esto. Quizás no lo crea, pero eso no cambia nada. Quizás no crea en Dios, eso no lo radica Dios. Los tiempos son malos. Por ejemplo, ayer compré una revista en una tienda y leí solo las cartas en respuesta a un artículo de meses atrás en esa revista. La gente escribió cartas para comentarlo. Me llamó la atención que se puede deducir el trasfondo de esa gente. Algunos de ellos fueron muy beligerantes, solo por el hecho de que los cristianos o algunos religiosos puedan decirles cómo vivir o aún sugerir, por ejemplo, que sean pecadores o lo que sea. Fue muy interesante, podía sentir el tipo de resistencia y rebeldía contra la fe cristiana, y no solo contra ella, también contra otras religiones. Estos me dicen cómo debo vivir. ¿Sabe cuál es el problema? La gente tiene su propia idea de cómo es Dios. Y ya lo decidieron en su mente. Esta es la clase de Dios al que voy a servir, es lo que creo de Dios. Si decimos en qué se basan. Mire, si decidimos cómo es Dios, y pasamos por alto su palabra, no hay manera en que podamos descubrir cómo es. ¿Por qué? Porque lo más maravilloso de la palabra de Dios no proviene del hombre. Nadie podría haber escrito este libro. No podría, ni si hubiera querido, y no lo hizo si hubiera podido, por la sencilla razón de que la verdad de Dios está totalmente opuesta a las ideas del mundo acerca de Dios. Dios lo ven como un Dios de juicio, un Dios de condenación. No lo ven como un Dios de amor, bondad y misericordia. A que ésta le acompañe a la justicia. Porque mire, el mundo está así. Quiere que Dios sea todo amor, no condenación ni juicio. ¿Saben qué tipo de mundo viviríamos? Sería arriesgado salir de casa o quedarse ahí a puerta cerrada con un sistema de alarma. Si no hay juicio, ni condenación de pecado, y Dios es amor y trata todo muy bien, sin importar cómo vivan, ahí está el problema de la humanidad. No quieren que hablemos de las consecuencias. Hábleme de placer, de la bondad, pero no me diga nada de las consecuencias de mi vida tan indigna, porque me siento incómodo, no quiero saber nada de eso. Y lo entiendo, si yo viviera como un diablo y fuera el infierno, creería lo mismo. Es lo que quisiera creer, que no habrá consecuencias de mi pecado. Sigamos así, pero sin asistir a la iglesia. A menos que ahí todo sea fabuloso, por eso sí, no quisiera ir a una iglesia y oír la palabra de Dios o esa enorme Biblia negra que nos diga lo que Dios piensa y mejor no oír. Si queremos morir y perdernos, no vaya. Si queremos la verdad, es lo mejor. Piénselo bien, piensa en vivir así. El engaño es que muchos creen que si todo marcha bien, eso no es cierto. Hasta que están en su lecho de muerte, han perdido todo, su familia los abandonó. Es una de las cargas mencionadas al principio. No quieren, se rehusan diciendo, no quiero creerlo, simplemente no. No, pensemos en esto, vivir siendo esclavos del pecado, separados del Dios que nos creó para su propósito en la vida, vivir bajo la ira de Dios todos los días y con nuestro futuro destinados a estar separados de Él para siempre y siempre jamás. Todo eso es como el infierno, creamos lo que creamos, separación eterna de Dios. Quisiera que notemos que eso es vivir bajo la carga. Escuche, el yugo del pecado, separados de Dios en nuestra relación. La ira de Dios y separación eterna de Él. Mire, el evangelio no es una broma. Es la única verdad de vida o muerte y el futuro personal. No habla sólo de juicio, sino del amor incondicional de Dios. Pero ese mismo amor también debe incluir la amenaza de Dios de juicio y condenación, pues Él es un Dios santo y precisamente ahí es donde está el engaño. El Dios totalmente santo está lleno de amor, bondad y misericordia. La gente desea ese tipo de Dios, no de juicio, y que jamás se ocupe de las consecuencias del pecado. Pero Dios no es así. ¿Y qué puede hacer el hombre tocante a esta carga? Mucha atención, esta es la verdad más importante de la palabra de Dios. Ninguna otra la iguala en cuanto a la relación de Dios con la humanidad. Más que eso, la verdad más importante de todas. Vayamos por un momento al capítulo 9. Escuche esto. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, o sea, cuando ascendió, figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando ascendió a la presencia de Dios, escuche, presentándose como el sacrificio final por el pecado, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez, un juicio una vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahora, ¿cuál es la verdad más importante de toda la Biblia? Es esta, y ponga atención, porque la única manera que el hombre pueda con la carga cuádrupe de pecado que ya mencionamos es esta, es la única. ¿Me escucha? Dígame. Mediante la muerte expiatoria de Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado, nacido de una virgen, que fue a la cruz del Calvario, entregó su vida, pagó totalmente nuestra deuda de pecado, para que todo aquel que deposite su fe en él, recibe el perdón de pecados y el don de la vida eterna. Es la verdad más importante que el hombre pueda conocer, pues no hay esperanza para ninguno de nosotros fuera de Cristo. A muchos eso no les gusta, no toleran oír eso, que les digamos que Cristo es el único camino al decir como sigue, yo soy al camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y o tenemos que creer eso, atención, tenemos que creer que Jesucristo es quien dijo ser, o creer que es un impostor, mentiroso, un error, una imitación, un farsante, un ser disfrazado. Escuche, pero es el Hijo de Dios y es todo lo que hemos dicho. Ahora, ¿qué queremos decir con su muerte expiatoria? Esos versículos son muy importantes. Quiere decir, mucha atención, que gracias al amor de Dios por la humanidad pecadora, él envió a Cristo sin pecado, tenía que serlo. Sobre la faz de la tierra anduvo solo uno sin pecado, que fue Jesucristo, ya que un pecador no podía llevar el pecado de otro pecador. Debía ser el sacrificio perfecto. Dios envió a Cristo al mundo con el propósito, el único propósito de hacer qué, de entregarse a sí mismo como sustituto por nuestros pecados, por usted y por mí, ya que en la cruz lo que hizo fue poner todo su pecado y el mío en Cristo Jesús. Busquemos por un momento primera de Pedro, otro versículo que dice algo semejante. Busquemos primera de Pedro capítulo 2. Quisiera que notemos lo que dice ahí tan claramente. Versículo 24 dice así. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Para qué? Nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, nos rejemos de la vida del pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí no habla de sufrimiento físico, habla de sus heridas para que usted y yo fuéramos sanados de la horrible enfermedad del pecado en nuestra vida. Regresemos a Hebreos capítulo 9 y veamos otra vez este pasaje. Como dice, dice, verso 26. Le hubiera sido necesario padecer muchas veces y en realidad no lo fue así. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué quiere decir la frase, para quitar, que quita la carga de nosotros? Pues, si nosotros aceptamos que su muerte fue realidad, que vino como sustituto, Dios, Padre, remueve la carga de pecado de nosotros, su culpa y sus consecuencias. Él la quita, a eso se refiere. Dice que nos la quita de encima. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Regresemos a la frase para quitar. Esa frase quiere decir cancelar, anular. O sea, si hubiera un contrato legal, cancelarlo quiere decir que ya no está vigente. Y anular quiere decir lo mismo. Si una persona anula su matrimonio, quiere decir que ya no está casado y ya no está vigente. Aquí dice que cuando Jesucristo vino al mundo y llevó nuestro pecado sobre sí mismo, el juicio en contra de nosotros debido a que nuestro pecado fue cancelado, fue anulado en la mente de Dios, a la vista de Dios, por la sencilla razón de que usted y yo aceptamos la verdad que el Padre puso sobre Cristo todo nuestro pecado. Nosotros aceptamos como cierto que Él sufrió, murió, pagó ese castigo en sí mismo. Cristo es quien llevó nuestro pecado. No hay otra forma de obtener perdón de pecados. Y al pensar en otras religiones y lo que enseñan, puedo entender por qué quienes viven en ignorancia creían esa clase de cosas. Pero lo cierto es que usted y yo viviremos y moriremos por la verdad de la palabra de Dios. Amén. Así que si la gente lo niega, lo que hacen es negar la verdad. No la eliminan. Por eso quisiera dar una definición y quizás la diré bastante despacio para que usted la escriba. ¿Quién? ¿Qué es? ¿Quién carga la carga? ¿Quién es el que lleva el pecado? El que lleva el pecado es aquel a quien Dios ha escogido para asumir responsabilidad total por nuestra culpa y nuestros pecados. Él es el que Dios ha escogido para asumir responsabilidad total por nuestra culpa y nuestro pecado y también ofrecer su vida como sustituto para ofrecer su vida como pago en sustitución por pecado y así librarnos, liberarnos de todo pecado y toda culpa. Así que si pensamos quién es el que lleva el pecado, Cristo vino por obediencia al Padre para asumir responsabilidad total de todo el pecado de toda la humanidad y en el proceso de hacerlo nos eximió de la culpa y el castigo que merecíamos. Sobre una persona, Dios Padre puso todo nuestro pecado, toda nuestra culpa, todo el castigo, todo el juicio e hizo posible que nosotros viviéramos libres de todo eso. Y alguno dirá, ¿cómo es posible ser salvo y aún así cometer pecado? Miren, mucha atención, porque Él lo tomó, por eso es que debemos inclinarnos a adorarlo y alabarlo todos los días de nuestra vida, pues no importa lo que hagamos, Él ha expiado nuestro pecado. Pero, ¿eso quiere decir que quedaremos impunes? No, Señor. ¿Sabe por qué Dios no nos deja impunes si pecamos? Por lo mismo que todo buen padre no quiere que sus hijos desobedezcan si lo ignora. Los padres que pasan por alto, los pecados y actos malvados de sus hijos, pagan las consecuencias. Sus hijos pagan las consecuencias y ellos también. ¿Por qué Dios es Dios de justicia? Porque nos ama tanto que no permite que sigamos en pecado. Por el hecho de haber entregado su vida. Lo llevó todo. Y toda esa separación, esa esclavitud, esa ira, esa muerte eterna, que confronta la vida de toda persona sin Cristo. ¿Dios lo pasar por alto? No. Él es quien lleva el pecado y lo llevó todo. El día de hoy quisiera desafiarlo. Si nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, atención, un momento. Usted no puede llevar su pecado sin estar perdido eternamente. Nadie puede llevar su pecado por usted, pues tiene sus propios problemas. Cristo es el único que lleva el pecado. Él vino a asumir responsabilidad total por sus pecados y los míos y nuestro juicio. Para entregarse a sí mismo en la cruz, para pagar el castigo. Total. Que podamos decir, deuda cancelada. Juicio. Juicio cancelado. Juicio anulado. Ahora somos libres para vivir para una vida piadosa. Hay dos alternativas. Cristo. O muerte eterna. Ruego a Dios que usted sabiamente pueda tomar la decisión correcta. Si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal durante este programa, le tenemos un regalo. Vida Nueva en Cristo. Es un paquete que contiene la revista En Contacto, un CD con un saludo del Dr. Stanley, y un mensaje sobre los fundamentos de la fe. Para recibirlo gratuitamente y llámenos al 888-730-4211. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, al llevar la carga más pesada, visiten contacto.org o llame gratis a nuestro teléfono. Las cargas pueden ser una parte normal de la vida, pero no tienen que hundirle ni ser un obstáculo para su andar con el Señor. En esta serie, ¿Cómo liberarnos de nuestras cargas? Aprenderá cómo Dios puede liberar su carga. El precio de esta serie de cuatro discos compactos es de $25. Dios también desea que vivamos una vida libre de dudas. En el libro Seguridad Eterna, el Dr. Stanley comparte principios bíblicos, claves, que demostrarán cómo la seguridad de su salvación no se basa en las emociones, sino en entender y creer la verdad bíblica. Para recibir más información respecto a la enseñanza del Dr. Stanley sobre estos u otros temas, visiten contacto.org o llame gratis a nuestro teléfono. Gracias por acompañarnos. Esperamos poder contar con su atención la semana próxima, a esta misma hora, en el programa En Contacto con Charles Stanley. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y con pasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto. Gracias por ver el video.